Sí, llevo un año vlogeando y hubiese sido bacán celebrarlo, pero ya llevan, ya pasó diez días de esa fecha. Hace tiempo que no graba vlogs. Creo que he perdido un poco la práctica. ¿O no? ¿Pasará esto como andar en bicicleta? Muy bien. Ahora vamos a juntar con Roots y Betalon. Aquí vamos a ir a conocer el bar. El crossbar. El bar de la sabrecería cross. Vamos a estar bueno. Mi padre me tenía un regalo guardado, que la vez que grabamos contado se me había quedado. Que tenía que entregarse. Claro, eventualmente. Es que básicamente, es que como que cada vez que llegaba, puta la wea, lo veía. Si los padres le había trabado, tiene su presente. Impresional, verdadero regando. Acá graban en las dos. Viste que en YouTube se fila esta cosa. Sí, en esta cosa en la internet se fila. ¿Este es por un año en el vlog? Sí, un año en el vlog. Sí, un año en el vlog. Ah, ya perfecto. El vlog quirúrgico. Ohhhh. El pequeño bug de Batman. El pequeño bug del Batman. ¿Por qué nos amamos Batman? Porque es Batman. Porque es Batman. Saludos. ¡Gurúrgico! 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 Bueno, hoy día me tocó trabajar desde la casa. La verdad es que estaba un poco estresado. Estaba un poco cansado. Se me juntaron algunas cosas. Por lo cual tuve que cuidar mi energía y una... Y bueno, la tarea del vlog era... Normalmente cuando uno, por ejemplo, está corto de lucas, siempre se van los hobbies. Cuando yo hacía karate, los cintores de enero, conversábamos eso. Porque cuando en la familia faltaban las lucas, bueno, lo primero era dejar de ir a hacer karate. Y enfocarse a otras prioridades. Acá me pasó algo parecido. Por eso hay que cuidar mucho, mucho la energía. Es un recurso agotado. Nuestro entusiasmo no es ilimitado. Y una de las formas de recargar energía es... Estando con los que tú quieres, o saliendo a tomar unas chelas, visitando a la familia. Pero hubo una frase que me dejó loco. Lo importante no es abandonar, sino que aprender a descansar. Chau, Cari. Chau, Cari. Ok, terminada la jornada laboral. Vamos a... Chucha, tengo hipo. Vamos a hacer algo que no hacíamos hace tiempo. Unas preguntas. Pregúntale al árbol. Pregúntale a un árbol. Pregunté con qué animal se identificaban. Y Ruth López me dice que se identifica con los gatos porque son independientes, inteligentes y bueno, socializando. Hace la salvedad de que eso no quiere decir que sean simpáticos, sino que saben usar sus herramientas disponibles para interactuar, entablar sus relaciones y conseguir lo que queden. Y los ama porque son hermosos. Cecilia Peña Friel dice que obviamente se identifica con un gato porque tiene siete. Y cree que en la próxima vida reencarnar en un felino también. Siete gatos es mucho. ¿O no? Magos dice que el animal que lo más representa sería un panda porque solo le gustan mucho. Y me da muchas felicitaciones por el nuevo paso en la vida. Gracias, Magos. Gracias por estar siempre. La otra Nati se identifica con los erizos de tierra porque son gruñones y duermen de día. Muy bien. Vanessa Rojas dice que se identifica con un gato solo porque son... Solo porque es muy pajera y le gusta estar frente a la estufa haciendo nada. En realidad mejor que la vida de perro es la vida de gato. Sin lugar a dudas. Ah, y Vanessa Rojas ve el vlog en familia. Lo cual me da mucha vergüenza. Lo cual es súper contraproducente, lo sé, pero igual. Valesu dice que... Bueno, ella está viendo los vlogs desde adelante hacia atrás. Se identifica con un caballo que encuentra que son fieles, tranquilos, pero cuando se enojan, se enojan. Son impredesivos. Uff, a lo loco. Desbocado. También saludos a Pia Fredes, Estefanía Sepúlveda y Sidora Morales. Y también en Twitter a Sinaporte que siempre está... Cuando no saco vlog siempre está pidiendo que los vuelva a hacer. La pregunta que me hicieron ustedes, chiquillos, es... No hay preguntas. La pregunta mía para ustedes para la próxima semana es... ¿Cuál es la palabra favorita de ustedes? Y eso. Ahora me voy a juntar con la Monse, porque va a un cumpleaños. De su hermana, la más chica. Hola, tío. Oye, me estás tranquilo. ¿Cómo estáis, tío? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? La mano, la mano, la mano. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué llevo? Las llaves. ¿Las llaves? ¿Las llaves? No, no están las llaves en la puerta. Ya, no. Tuyo. Tiene taxi. Sí. ¿Te gusta la alarma o no? Sí. ¿Qué? ¿Es eso? ¿Hasta costuma en el infante? Oh. ¿Cómo decís que eso? Es magia. ¡Mierda!